Canal 2 te presenta Especiales Y, donde conoceremos los sueños e intimidades de cuatro artistas que tienen algo en común. La fama, Juanes, 13 de enero, Luis Fonsi, 20 de enero, Fanilú, 27 de enero. Especiales Y, domingos a las 9 de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente.